Uy compa, que haciendo? Aquí paseando, dando la vuelta Y usted, a donde la lleva? Yo voy rumbo a la sierra compa De allá vengo, y de allá soy Oiga, y porque esas rolas? Aquí traigo un disco de unos compas De la ameritita sierra Orale, y que rolas tocan? No pues, tengaselo regalo Pa que lo oiga, le va a gustar Póngalo, póngalo San Francisco se llama El Poblado Mi corrido de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Por esta calle yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte nos puede separar En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermanos Y a un primo hermano también Que nacido bajo el techo De un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Estos eran dos amigos Que venían a dos hermanos Que venían de Mapimil Cuando corrió el tartandero Ya muy tarde se oyó un tiro El 19 de enero El 19 de enero Y a dos hermanos Y a dos hermanos Como hay hombres con delito Unos trafican la hierba Otros el polvo maldito Pepito Pepito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Eran cuatro Eran cuatro Eran cuatro De a caballo De aquel real de Mapimil Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Voy a pagar una manda Al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puede decir hija mía Allí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos Nomás las mujeres quedan Ellos murieron a tiro Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que borró mi querer Pero mi amigo En el rancho se quedaba En el rancho del pitayo Por las margenes del río De Reinos hasta Valedo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando Y a todos los pistoleros En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muertos los van dejando Y ya por albiados hombres Y a un carro iban disparando Todos lados los pavos reales Rombó a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba